Señor Oficial Señor Oficial Señor Oficial Señor Oficial Déjeme ser como yo soy Señor Oficial Comprenda justicio hace tiempo las cosas que yo hago hoy Señor Oficial No diga que soy un ladrón Señor Oficial Tampoco que soy un matón Señor Oficial Mejor di que soy un cantante que lo hace de corazón Ahora quiero hablar para yo explicarle a esa gente Que nos critican pero no hablan de frente Besos que dicen que la juventud se está perdiendo Y culpan al raperos que en video están saliendo Que no se está mal Por eso ya el son mi voz Pues todos somos iguales ante los ojos de Dios No quieren echar la culpa por los problemas que tienen Ignorando que en la calle el que se pierde porque quiere No sé No sé como personas hoy siguen pensando igual Dicen que mi recorte y mi pantalla está mal Si pito con mi estilo el pop no me dejan entrar Y cuando entro a una tienda se creen que voy a saltar Los padres a sus hijos no los dejan escuchar En los delgambos piensan que ellos se iban a dañar Pero solo se quieren expresar como el Eddie que ahora va a cantar Estoy molesto por todas las cosas que estoy viendo Como la droga y la gente que hoy está muriendo Pero también me enfada escuchar gente diciendo Que es culpa de nosotros lo que está sucediendo Mi madre dice que es muy bueno lo que estoy haciendo Mi padre dice que en guerra mi tiempo estoy perdiendo Y los vecinos dicen que loco me estoy volviendo Pero solo soy joven y estoy viviendo Señor oficial no es que le quiera tirar Pero quiero explicarle que no hay diferencia en hablar Usted dice multitud y yo le digo corillo Usted dice alma blanca y yo le digo cuchillo Usted dice relajar pero yo digo tripiar Usted dice guapacial y yo digo guajanguiar Usted dice alterado pero yo digo agitao Usted dice embocada y yo le digo pescao Usted dice balacera y yo digo tirotear Usted dice buca el pleito y yo digo rebulear Usted dice influencia y yo labiao 415 Usted dice marihuana pero yo le digo cince Usted dice mujeres nosotros decimos yale Pero todos son palabras iguales Señor oficial déjeme cantar mi canción Señor oficial déjeme ser como yo soy Señor oficial comprenda justicio hace tiempo las cosas que yo hago hoy Señor oficial no diga que soy un ladrón Señor oficial tampoco que soy un madrón Señor oficial no diga que soy un cantante que lo hace de corazón C dying de perro da lo hacen ahora No digan que soy un edificero Pero no digan que soy un lino Señor oficial no digan que soy un trauma Quiero decir que soy un estudante que soy un tumor